¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos una vez más. Como lo vieron en el título, el día de hoy traigo para ustedes una reseña y primera impresión de un producto de la marca Maybelline. Y es que hace ya bastante tiempo que no probaba por primera vez así como productos nuevos de esta marca, así que por eso estoy tan emocionada. Es un delineador que me tenía bastante intrigada y es este que tengo yo en este momento ahí puesto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí me gustó, que no me gustó, fue fácil de aplicar o no tanto? Vamos a descubrir todo esto mis amores, quédense hasta el final para que yo les pueda dar mi opinión y conclusión acerca de este producto. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bueno mis amores, vamos a comenzar con esta reseña. Así es como se ve el delineador y me ven así un poco rara y no tan parejita de los ojos porque estoy en medio de la grabación de este maquillaje de ojos. Que seguramente cuando ustedes vean este videíto ya van a poder encontrar el tutorial de este maquillaje. Se los voy a dejar ahí abajo en la caja de información o por aquí arriba en una tarjetita por si quieren ir a verlo después de que vean este video. Bueno aquí está el delineador, no lo he utilizado antes así que esto va a ser como una primera impresión. Vamos a ver qué tal funciona. Yo voy a comenzar como describiéndoles un poquito el delineador, vean. Es este tipo plumón pero la punta no es durita, no es en fieltro como muchos delineadores que tengo que vienen también en esta presentación. Sino que este, no sé si ustedes conocen el delineador de Kat Von D que es casi que igual. Tiene la misma punta. Es tan fina y tan puntuda que te va a dar mucha precisión. Yo ya conozco este tipo de delineadores o este tipo de pincel. Es muy suavecita lo cual va a facilitar la aplicación y vean que con él se puede hacer digamos que una línea gruesa, notoria. Me gusta que se ve bien negrito y ya se secó. Prácticamente se secó casi que al instante y no veo que tenga ningún tipo de brillo. Espero que se vea muy mate y negro sobre el párpado. Es ese aplicador que es como una brochita. También podemos hacer líneas un poco más finas como lo pueden ver ahí. Pero yo creo que mejor lo vamos a ver cómo trabaja sobre el párpado. Sobre todo me causa mucha curiosidad que siendo tan mate quiero ver cómo se comporta sobre la sombra brillante clara que tengo sobre mi párpado. Porque muchos de estos plumones o delineadores líquidos en general a veces como que no son lo suficientemente como mate, negro o pigmentados para dejar una línea muy negra sobre alguna sombra que sea metálica o brillante. Así que bueno, yo voy a comenzar haciendo mi delineado normal. Ahí está, miren. Hizo una línea que sí se nota, bastante fina, me da precisión. Y desde ya un punto a favor que les puedo decir es que este delineador no sangra. Yo lo llamo así, no sé si es una expresión correcta para llamarlo. Pero me refiero a que algunos delineadores y tengo que decir que el de plumón, el NYX, no recuerdo el nombre, pero es de la marca NYX. Ese sí apenas lo pones como que se esparce por los pliegues de la piel que son tan diminutos pero se alcanza a esparcir. Es como cuando te colocas un brillo de labios y al ratito, o sea, te colocas un labial encima un brillo. Y al ratito como que se te sale por fuera de los labios por los pliegues de la piel. Ese es el ejemplo perfecto de lo que hacen algunos delineadores como estos. Me encanta que no lo hizo. Me gusta también que veo que se está secando bien rápido. Wow, y sí, se está viendo negro, negro. Miren ustedes lo fácil que me está rellenando el delineado. Se ve mate. Bueno, todavía le falta secar ahí un poquito. Lo siento todavía húmedo. Wow, me impresiona lo negro que se ve. Ahora quiero probar y poner a prueba la punta del pincel. Así que me voy a hacer un pico justo en el lagrimal. Un piquito, una puntita muy sutil y bien pequeñita a ver qué tanta precisión me da. ¿Saben qué? Me impresiona mucho lo negro que se ve. No se me ha corrido para nada al momento de hacer esa terminación. A pesar de que la zona del lagrimal siempre o casi siempre está húmeda con lágrimas. Y hasta el momento no se me ha corrido en absoluto. Me dio mucha precisión. Vean cómo se ve ahí el lagrimal puntudito, muy bonito. Bueno, hasta el momento me encanta, pero todavía no hemos acabado. Otro lugar donde quiero probar qué tanta precisión me da es haciendo la línea que va a crear como tal mi terminación aquí, la alita, que ahí también me encanta, que quede así súper fina, perfecta o casi que perfecta. Así que voy a comenzar haciendo esta línea externa, como siempre. Y la línea superior, que sería ya crear el triángulo como tal. Ahí está. La tuve que repasar para que se notara un poquito más, pero quedó perfecto. Miren el acabado aquí al final. Creo que no voy a tener que retocar mucho ahí. La parte de rellenar creo yo que es lo más fácil. No quiero decir que se parece o es igual al de Kat Von D, que de este estilo es mi favorito de todos los favoritos. No lo voy a decir, tal vez haga un video haciendo una comparación, a ver si hemos encontrado un dupe del de Kat Von D, mucho más económico. Bueno, mis amores, así fue como quedó este delineado. Y yo creo que les voy a hacer un acercamiento por aquí, antes de poner máscara de pestañas y pestañas postizas, para que ustedes aprecien un poco mejor este delineado. Me gustó muchísimo, me sorprendió. Wow, yo por la forma que tiene este delineador sabía que iba a trabajar bien, pero pues en cuanto a la fórmula, lo negro, la pigmentación y todo eso, no tenía ni idea. También hubiera podido ser todo un fiasco, no todos los delineadores que tengan esta forma de pincel, así muy detallado y en punta, quiere decir que van a trabajar bien, como que todo es una combinación de todo, y todo se tiene que complementar para que haya un buen resultado y trabaje bien. Así que bueno, mis amores, déjenme yo termino de hacerme este maquillaje y vuelvo con ustedes para darles mi opinión final. Bueno, mis chicos, ¿qué les puedo decir? En conclusión, creo que ya lo he dicho casi todo, ustedes lo vieron trabajar, me gustó mucho, vean cómo se ve de negro. Pero las cosas a las que más le estaba poniendo atención fueron las que les dije al comienzo y es que quería ver si se veía un poco transparente sobre la sombra metálica, la sombra con brillo y no sucedió. Ustedes no sé cómo lo vean ahí en la cámara, yo creo que lo ven bastante mate y sí, así es, pero me doy cuenta que en los lugares donde como que repasé mucho, sí se alcanza a ver como un poquito seco, así que este tipo de delineador no hay que estarlo repasando y repasando. Pero no, cuando ya pinta no es necesario como seguir colocando capa sobre capa porque tal vez se pueda llegar a ver como un poquito seco, pero creo que eso sí fue mi culpa, eso ya no es del delineador. Y la verdad es que sí me quedo muy muy feliz de haber encontrado este delineador. Miren que estaba, lo compré en Ulta online y era que estaba mirando así como productos nuevos de Maybelline que hace bastante tiempo que no compraba alguno y vi este y como vi que la punta se parecía al de Kat Von D dije lo voy a probar y como les digo y les repito voy a tratar de más adelante hacer un video como una comparación a ver qué tal se comportan los dos delineadores, uno en cada ojo porque para mí y en mi humilde opinión esto es un dupe de ese delineador. Así que mis amores espero que les haya gustado esta reseña, que les sea de ayuda a esta información y este demo que les mostré el día de hoy. Si les gustó este video no se me vayan a ir sin regalarme un like, dejarme abajo sus comentarios, suscribirse a este canal, no se me vayan sin suscribirse, activar la campana de las notificaciones y los invito también a que me sigan por mis redes sociales, tengo Facebook e Instagram, así que por allá los espero para que estén enterados de un poquito de todo acerca de mi vida, del canal, bueno allá nos echamos un chismecito. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga.